¿Qué es la obra de Viña del Mar y Concon? Queridos amigos de Viña del Mar y Concon, les habla su diputado Osvaldo Rupia. He venido a visitar las obras del estacionamiento subterráneo Plaza Sucre, una gran obra que inició la alcaldesa Virginia Reginato cuando estábamos juntos en la Sexplac y es una gran obra para los viñamarinos, cerca de 500 estacionamientos que mejorarán el centro de Viña, sobre todo disminuirán la confección. Ustedes pueden apreciar que las obras avanzan a un ritmo adecuado, esperamos que estas obras estén terminadas a más tardar en marzo del próximo año y ya el estacionamiento ha abierto a la comunidad. Es el primer estacionamiento subterráneo público que va a haber en la ciudad de Viña del Mar. No hay otro estacionamiento de estas características en Viña del Mar y es el primer gran esfuerzo que hacemos en el centro histórico de la ciudad. Bajo la Plaza Sucre, ustedes allí pueden ver en las imágenes como las obras están bastante adelantadas, ya existen los dos niveles que se pueden apreciar y ya abrigamos la esperanza de que a más tardar en el mes de marzo esta obra está abierta. Bueno, desde esta ubicación podemos apreciar el conjunto de las obras del estacionamiento subterráneo Plaza Sucre. Al final se puede ver el club de Viña, las tiendas a la de la Ripe, el del equipo club, ya podemos ver el gran avance que muestra la obra, ya ustedes pueden ver ahí el nivel menos 2 y ya se aprecia el piso del nivel menos 1 y los pilares que están avanzando. Esta obra debería estar terminada al menos cerrada la calle Diana en el mes de diciembre y a más tardar en marzo o abril del próximo año, ya poder contar con este estacionamiento para la ciudad de Viña del Mar, con cerca de 500 estacionamientos, con acceso directo a la estación Merval de Viña del Mar, lo que va a traer muchas comodidades y mejor calidad de vida para los viñamarinos. Bueno, aquí nos encontramos prácticamente bajo lo que va a ser la calle Viana, por arriba de esto va a pasar la calle Viana y de este estacionamiento ustedes escuchan las campanas de la parroquia Viña, estamos casi al lado, aquí se ha avanzado también bastante y vemos, estamos en el nivel menos 2. Ahora vamos a ir a tomar una vista desde el extremo cerca de la parroquia para poder visualizar el conjunto de las obras. Esta es la calle Valparaíso, esta es la plaza Vergara, nosotros estamos aquí ahora. El estacionamiento tiene un acceso por aquí, hacia la calle Valparaíso, esta es la calle Valparaíso, acá está el techo municipal y acá está el edificio bajo tierra. Dos niveles, o sea, va a tener un acceso por aquí, otro acceso viniendo por la calle Viana y salida hacia la calle Valparaíso y hacia el norte o hacia la calle Ley. O sea, funciona con dos accesos, dos salidas, dos niveles, casi 500 estacionamientos. Queridos amigos, nos encontramos en el estacionamiento subterráneo de Plaza Sucre, que estamos en el nivel menos 1, todavía queda otro nivel más abajo que vamos a visitar. El acceso por la calle Valparaíso, que está allá al final donde señala mi brazo, este es el acceso por donde van a entrar los vehículos y a ambos lados de este pasillo, que hoy día están con estas alza primas que están soportando la loza, se van a poder estacionar los vehículos. Este es un gran estacionamiento para la ciudad, que va a tener cerca de 500 estacionamientos. Y ya vamos a ver que nos avanza esta tremenda obra. Ustedes pueden ver aquí cómo se trabaja intensamente, tenemos trabajadores en todos los lados, se están preparando los materiales para seguir avanzando en la loza y vamos a seguir caminando para poder mostrar las otras partes de esta importante obra. Y amados amigos, aquí nos encontramos en el segundo nivel de estacionamiento. Ustedes pueden ver ya los pilares que están subiendo para llegar casi a nivel de terreno y atrás mío se puede ver la parroquia Viña. A mi derecha ustedes pueden ver el club de Viña y se puede ver cómo los trabajadores siguen avanzando en el desarrollo de esta importante obra para Viña. Gracias. 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 Gracias.